¿Qué fue pasando también? Buenos días, Lisandro, ¿cómo te va? Sí, así es, anoche en el momento de que se desató la tormenta eléctrica con viento, lluvia, bueno, hubo un distribuidor de la ciudad, del sector del barrio Roca, un poco del barrio Urquiza, que quedó fuera de servicio, producto de la fuerte tormenta, aproximadamente 30, 40 minutos después, después de realizar un recorrido, hicimos un intento de normalizar y, bueno, quedó en forma parcial y demoró un poquito más restablecer el servicio en la parte del acceso norte de la ciudad, en la zona donde nos encontramos, porque, bueno, línea de alta tensión de EPEC se cayó sobre la estructura de nuestra línea de baja tensión y provocó que tengamos que hacer una intervención en conjunto con la gente de EPEC para poder restablecer en su totalidad el servicio. Eso como lo más general, después de lo demás son todos reclamos puntuales, reclamos de domicilios que quedaron sin energía, de ramas caídas sobre árboles. La verdad es que hace desde anoche, alrededor de las 20, 20, 30, que se desató la tormenta, todo el grupo de trabajo sigue todavía trabajando y, bueno, creemos que vamos a tener todavía una larga jornada para estar atendiendo todos los reclamos. Desde anoche que se desató la tormenta, todo el grupo completo de redes estuvo trabajando, alrededor de 6, 7 cuadrillas de atención de reclamo, con todo el equipamiento, grúas hidroelevadores, porque también había y todavía existen algunos lugares donde hay muchos árboles que han caído sobre diferentes líneas, tanto eléctrica como de telefonía. Así que desde anoche el grupo está completo asistiendo a la sociedad. Toda la información, bueno, a través de las plataformas, de los canales, la vía de comunicación, para quien se quiera comunicar y también, por supuesto, si quiera emitir algún tipo de reclamo, están a disposición. Sí, sí, por supuesto, todo lo que el asociado detecte, vea como cosa rara, que lo informe, que a nosotros nos sirve un montón. Desde anoche tenemos alrededor de 50 reclamos atendidos, hasta el día, hasta la hora, donde 30 fueron rurales y 20 urbanos, o sea, estamos ahí, estamos atendiendo y sabemos que todavía, mientras siga la lluvia, vamos a estar en esta condición. Así que todo lo que el asociado pueda brindar como información para nosotros es muy útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!